Jorge Nelson Ávila Gutiérrez, un capitalino y excentralista, es el precandidato presidencial por la corriente 5 de julio del Partido Libre. A sus 68 años tiene ocho títulos universitarios, incluido cuatro postdoctorados. En su hoja de vida, además sobresalen puestos importantes en el BID, Naciones Unidas, la Universidad de París y la UNAH. El padre de tres mujeres habla cinco idiomas, francés, inglés, castellano, portugués e italiano, y ha escrito cuatro libros. Ávila fue uno de los que organizaron el Partido Libertad y Refundación. Con el Movimiento 5 de julio, lanzó su precandidatura en 2016 y por segunda ocasión lo hizo a finales de 2020. Para este precandidato, la educación es el pilar más importante. Yo creo que la educación es el motor del desarrollo. Por eso, yo creo firmemente en la educación pública asegura.